Hoy en Explicando Cosas en un minuto te voy a enseñar a cómo dar tiro a la cabeza muy fácilmente. Esta técnica se llama tiro al vacío y el que la dio a conocer fue el jugador Tokio. Para realizarla van a tener que colocar la mira a la mitad del cuerpo de su rival y un poquito más sobre el costado, ¿ok? En ese momento levantan la mira con todo y al juego no le va a dar tiempo de autocolocarse en el pecho y va a ir directo pero directo a la cabeza. Obviamente hacerla a la perfección les va a llevar bastante tiempo y van a tener que practicar muchísimo así que les recomiendo ir a entrenamiento y mirarse este video cada vez que tengan alguna duda. Así que si no les quedó claro se los vuelvo a explicar.